Luego de la intervención de la canciller de Venezuela en la OEA, ofrece a esta hora una rueda de prensa, escuchemos sus declaraciones. A la oposición venezolana, que está acostumbrada a los atajos antidemocráticos, que está acostumbrada a la violencia para acceder al poder. Desde el primero de enero de 1999, como lo redactaron así en su ley de amnistía, hasta el futuro, ellos expresamente confesaron que han cometido delitos para cambiar las instituciones en Venezuela y para sacar al gobierno legítimo y constitucional. Ha sido un Consejo Permanente que, como bien dije al inicio, nosotros hemos denunciado y sostenemos que se han violentado todas las normas procedimentales para la realización del mismo. Es completamente ilegítimo. El Secretario General no pudo ni siquiera demostrar que hay una alteración del orden constitucional en Venezuela. Lo único que él ha hecho es facilitar el empoderamiento y la beligerancia internacional a quien no le corresponde, que como ustedes bien saben, las relaciones internacionales son de la exclusividad de los gobiernos y las relaciones son entre los gobiernos. Pero él hoy sentó otro pésimo precedente. Hay que decírselo a los periodistas. Luis Almagro ha dado un golpe de Estado a esta organización. Él hoy abrió la puerta a las oposiciones políticas de los gobiernos y a los gobiernos de esta organización intergubernamental, compuesta por gobierno de los Estados miembros. Algo muy peligroso, muy peligroso. Ya nosotros habíamos denunciado y demostrado en la Asamblea General que le dio una moción de censura por las violaciones a las normas en el ejercicio de sus funciones. Ya la Asamblea General le había dicho, compórtese, señor, compórtese conforme a las normas de la organización. Vino por lana y salió trasquilado. Pero nosotros nos reservamos las acciones legales a las cuales tiene derecho Venezuela. No solamente para defenderse de estas graves violaciones que pretenden llevarla a un juzgamiento en esta organización. Para facilitar solamente, hay que decirlo también con total responsabilidad, para facilitar la intervención militar de Venezuela. Allí demostré cómo se ha armado todo un rompecabezas para justificar la intervención de Venezuela y a la cual el señor Almagro ha servido de tite útil al gobierno de los Estados Unidos. Yo quería, ya para culminar, agradecer a los gobiernos que con sinceridad apuestan al diálogo en Venezuela y un diálogo con respeto absoluto a la soberanía nacional. Que es respetar a Venezuela, respetar su constitución, respetar sus leyes, pero es también respetar las normas de esta organización. En nombre del presidente Nicolás Maduro, en nombre del pueblo de Venezuela, que hoy está desplegado en todas las calles, el bravo pueblo de Venezuela, rechazando las posiciones injerencistas de Luis Almagro, en nombre de ese pueblo nosotros le damos las gracias por el apoyo que están dando al proceso de diálogo y les reiteramos nuestro compromiso a llevar a buen término ese proceso, porque es la garantía de la paz, es la garantía de que no triunfará la intolerancia y el odio, sino el entendimiento, la razón y la paz. Muchas gracias. Eran las conclusiones ofrecidas por la canciller venezolana luego de su intervención en la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, donde denunció que es un exabrupto que a Venezuela se le juzgue tal como en la Inquisición.